Hoy es jueves 2 de noviembre y estamos en el Paseo de las Ánimas para conmemorar el Día de Muertos. Y le vamos a preguntar un poco a las personas cómo celebran el Día de Muertos y cómo se le están pasando en este evento tan importante. Acompáñenos. ¿Cómo viven ustedes el Día de Muertos? Pues nosotros principalmente hacemos el altar, ponemos comida, mi abuela hace el pi, ponemos flores y este año decidimos venir a este desfile vestidos. ¿Ustedes tres son familia? Sí. ¿Y qué opinan ustedes de este tipo de actividades como el Paseo de las Ánimas que realiza Chetumal cada año? Nos gusta mucho y esperemos que se siga haciendo igual que la muestra de altares ahí en la Alameda. Bueno, celebramos con música, con desfiles, con caracterizaciones, ponemos altares, ponemos veladoras. Hay un sinfín de decorar lo que es el Día de Muertos, cimpasuchis, papel picado, dulces calabazas, todo eso. Y son desde semanas anteriores, estamos esperando esta fecha para poder lucir todo esto. Creo que es algo muy bueno porque damos a conocer lo bonito que es nuestra tradición, no solamente a otras partes de la República, sino a nivel internacional. Porque México tiene una cultura muy amplia y muy bella y hay que ahora sí que estar orgullosos de cada una de ellas. Mira, pues este año estamos participando con un contingente bastante grande, a diferencia de otros años. Y la verdad es que veo mucho entusiasmo de mis compañeras del sistema quintanarroense. Tenemos un altar que se montó allá en la explanada de la bandera y también estamos participando con una degustación de alimentos ritual. Tenemos otras compañeras que están allá y pues bueno, aquí todos estamos contentes y con todo el ánimo. Y ya ha comenzado el tradicional paseo de las ánimas. Este evento lo conforman diferentes dependencias de gobierno, escuelas y la gente local que le gusta participar en este tipo de eventos. Mucha gente está reunida aquí para celebrar y conmemorar el Día de Muertos. Cada año los esperamos con muchas ansias. Realmente lo que vamos haciendo es recrear lo que nos enseñaron. En mi caso, lo que me enseñaron mi madre, mis abuelas, mis tías. Es algo muy bonito, sobre todo que tenemos que ir enseñándole a las nuevas generaciones. Es muy importante conservar este tipo de tradiciones porque te llenan el corazón, te hacen más humano, te hacen más sensible y realmente es muy, muy, muy importante. Una de las cosas que más disfruto de este tipo de eventos es poder conmemorar nuestra cultura y también honrar a nuestros muertos. Quiero recordarles que la cultura mexicana está llena de riquezas ya que además es mágica. Y tenemos que seguir apoyando este tipo de eventos que realiza el Estado. Y así fue como se vivió el Día de Muertos en la ciudad de Chetumal. Un evento bastante importante en la tradición de la cultura mexicana y que muchas personas como yo la atesoramos y valoramos bastante. Yo soy Víctor Oviedo y si quieres más videos como este, sigue en la página y comparte el contenido. SQCS, más cerca de ti.